La promulgación de la reforma que prohíbe el uso de animales en los circos tuvo falta de análisis y programación de estrategia, afirmó María Elena Hoyo, exdirectora del Zoológico de Chapultepec. A cuatro meses de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma, que establece que ejemplares como chimpancés, leones, elefantes y osos, entre otros, se han retirado de circos, se han presentado resultados que han generado polémica con respecto al destino de estos seres adistrados para el espectáculo. En entrevista para el Momento Noticias, la activista en pro de los animales María Elena Hoyo, dijo que la promulgación de esta ley se realizó de manera precipitada, sin prever el destino de los animales. Ahora me encuentro con que la juventud que entra a las legislaturas, y me refiero con juventud, a la juventud en el tema, que entra a las legislaciones, logra subir el tema y negociarlo políticamente para que salga adelante. Pero creo que hubo una precipitación en tiempos y falta total de estrategia. La activista señaló que en el país no se tiene un lugar con las condiciones adecuadas para albergar a todos los animales, que además requieren una rehabilitación. Ahora todos le quieren llevar santuario. Hoy es de moda tener un santuario. La palabra santuario implica un compromiso muy rudo y un compromiso que implica una economía muy solvente para poder cumplir con la categoría de un santuario. Hoyo afirmó que a pesar de que algunos circos cuentan con la posibilidad monetaria de dar las condiciones adecuadas, no se da un trato correcto a los animales. Porque el bienestar animal no entendido desde el punto de vista antropogénico. Es decir, le voy a poner al animal el suéter porque hace frío. No, ese no es el bienestar animal. El bienestar animal es el estado en el que el animal, el animal, no nosotros, alcanza a satisfacer sus necesidades básicas y también las de salud y también las de comportamiento. Asimismo manifestó que un santuario con buenas condiciones se puede lograr con una buena planeación y con los recursos suficientes. Y ahora nos salen con que santuarios y tal. A ver, la pura multa del verde, la pura multa del verde nos puede armar un santuario en México, pero no lo van a dar ni a pedradas, ni a pedradas. Ellos promovieron la ley y luego se van a sus casas a descansar y dejan una herramienta ahí que la puede bajar, se puede terminar siendo bajada por la Suprema Corte.